Me encuentro acá en San Francisco Gotera, frente al monumento a San Francisco, como lo pueden observar, acá. Este video es especialmente hacia un amigo, Toño. Acá estoy en tu tierra natal, San Francisco Gotera. Y quiero compartir contigo este video, que si no fuera posible por tu gentileza, por tu apoyo incondicional, yo no estuviera acá. Y en gratitud a tu apoyo incondicional, estoy grabando este video para que te recuerdes de tu tierra y que veas que sí te cumplo de haber venido hasta acá. Así que, aquí estamos en San Francisco Gotera. Y quiero compartir con ustedes estas imágenes. Ahí tenemos la ruta 332. Que es la que viene hasta acá, a San Francisco Gotera y a otros destinos. Pero quiero compartir, Toño, parte de lo que tú querías ver. Y es acá, tu lugar donde tú has vivido por muchos tiempos. Y quería compartirte estas imágenes. Estas imágenes que sé que las vas a disfrutar. Y que vamos a ir encaminándonos directamente a tu casa. Así que vamos a seguir grabando estas imágenes. Acá estoy en San Francisco Gotera. Exactamente estamos acá, en la urbanización, los almendros, para ubicarnos. Y pues, la verdad, yo aquí desconozco exactamente qué es lo que se hace. Pero tú sabrás, la ubicación y el tiempo y espacio, qué cosas han cambiado en esta urbanización. Así que hoy, en esta esquina, actualmente se encuentra una iglesia pentecostal. Llamada Oasis. Y acá, cerca de esta iglesia, es donde es nuestro destino de venir a conocer tu casa. Donde prácticamente no sé si tú te has criado acá. Pero, en fin, la idea es compartir estas imágenes. Así que, aquí te va este pequeño video. Para que tú lo puedas disfrutar con familiares y amigos. Y por cuestión de seguridad, no vamos a señalar cuál casa es a donde hemos venido a visitarla. Así que, solo queríamos compartirte estas imágenes de esta urbanización. De cómo está actualmente. Bueno, desde acá me despido. Para luego seguir con otra serie de videos que voy a poder compartir en su momento oportuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!